Lo bueno de esta escuela y de en concreto Carlos, de la escuela es que como es pequeña es cercana y además Carlos en su carácter es una persona muy cercana también. A lo mejor al principio yo creo que es como todo, no lo conoces y no nos conocemos ninguno con lo cual a lo mejor le tienes el respeto de profesor, alumno, además en cocina hay mucha jerarquía entonces como que puede dar un poco de miedo, pero para nada. Carlos es una persona cercana y sobre todo es súper inteligente. Hay que sacarle rendimiento al tiempo que estás aquí con él y empaparte de lo que sabe. Sabe muchísimo y da muchísima información por segundo. Entonces tienes que estar abierto a empaparte de todo, es una caja de sabiduría creo.